¿Qué ha aportado la universidad a su empresa? Es la primera pregunta a la que han respondido responsables de empresas del sistema agroalimentario que han participado en la mesa Interacción Universidad-Empresa, fuente de conocimiento e innovación en el sistema agroalimentario. Tecnología puntera, investigación aplicada, personal especializado, diseño de procesos, conocimiento y rigor en los proyectos. Es lo que se ha respondido en la Jornada sobre Colaboración Universidad-Empresa en el sistema agroalimentario. Se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Enginería Agronómica y del Medinatural de la Universitat Politècnica de València. Desde la escuela es una jornada que representa una oportunidad para poner en valor los profesionales que desde esta escuela estamos formando que al fin y al cabo trabajan en este sector. Jornada que ha sido posible gracias a la colaboración del diario Valencia Plaza y la cooperativa Consum. Ha reunido a representantes de la universidad, las empresas, cooperativas, institutos de investigación y organizaciones profesionales agrarias. Lo que queremos es acercar el mundo de la empresa, de la empresa agroalimentaria, con la universidad. Y entonces, de lo que se trata, de lo que hemos hecho, traer grandes empresarios, grandes empresas y que debatan en este marco de la universidad. Lo que tienen que hacer las empresas en las universidades es ponerse de acuerdo en muchísimos campos en los que hoy por hoy muchas veces se ha vivido de espaldas, pero yo creo que la cosa va cambiando. Y el ejemplo es esto. Es decir, hay una jornada en la que habrá mucha gente donde hay muchas empresas que probablemente no tengan relación directa con la universidad, pero probablemente al oírnos pues igual se animan y hacen algún convenio con ella. Un ejemplo de esta colaboración son las cátedras de empresa, como la que Consum y la UPV tienen desde hace 10 años. A lo largo de la mañana también se han tratado los nuevos perfiles y objetivos docentes en la formación de los profesionales del sector agroalimentario y se han analizado las nuevas oportunidades de colaboración entre la escuela y las empresas del sector agroalimentario. Las conclusiones podrán leerse en Valencia Plaza.